Yo no sé por qué nosotros peleamos con ustedes. ¿Qué no está pasando nada? ¿Qué es lo que está pasando? Ese es tu problema. Para ti nunca está pasando nada. Si 100 de cada 100 pelea, ¿ustedes la ganan? Quiero que te sientas en un tratito. ¿Qué fue lo que pasó? Amor, no es lo que parece, pero qué puntería tiene esa mujer. ¿Qué? ¿Nunca durmió en un sofá? Bueno, hablando de pelea y todas las cosas. Pero es como la conciencia. Aparece, ahí está ahí, después de cada comentario. No me busques la boca, que no he cenado, ¿eh? Sí, tápate. Namasté. Mira, deja de estar mirándola. Nada más te digo, no empieces con tu pelea, que es familia.